...general justicia de la Ciudad de México, en la Colonia Don Flores. Abogado, en el video que emite Frida Sofía, ella habla de que se ha sometido exámenes psicológicos y peritajes. ¿Qué tipo de exámenes psicológicos y peritajes se ha realizado? Y esos seguramente se los habrá realizado en Estados Unidos. ¿Tienen validez en México o en México se tiene que someter a las calificaciones y exámenes del Caribá? Son varios periciales las que hemos desahogado. Algunas de ellas no es necesaria la participación de Frida. Y en otras sí. Y si han desahogado, conforme al Código Nacional de Procedimientos Penales, no hay una afectación en la que ella resida en otro país, mientras se cumpla con los requisitos del Código Nacional de Procedimientos Penales, que así, así. ¿Son válidos entonces esos peritajes de Estados Unidos? Desde luego son válidos. Y evidentemente la Fiscalía, estimamos en su momento, deberá hacer sus propias periciales. Y Frida tendrá que someterse a ellas. ¿Y si el señor no podría ser en Estados Unidos y en México? Sabemos que Frida no quiere venir a México. ¿En algún momento va a tener que venir? Solo es un proceso legal. Frida, cuando su condición migratoria se lo permita, seguramente estará en México. Pero mientras tanto, si la autoridad la requiere, ella podrá comparecer ante la autoridad a través de los sistemas consulares mexicanos. Es decir, el consulado de la ciudad donde ella vive puede asistir al Ministerio Público y ella desahogar esa diligencia que se solicite en su momento. El día de ayer, Frida subió un comunicado en un video y se ve una Frida diferente a los videos anteriores. Era una Frida menos agresiva. Un cambio completamente de imagen. ¿Esto ustedes se lo pidieron o es por el proceso que está pasando Frida? Sí, mira, como ya les comentó Javier, hemos trabajado arduamente de la mano con Frida durante las últimas semanas y el hecho de que ella tenga que estar recordando y viviendo nuevamente todos esos momentos difíciles que ha pasado a lo largo de su vida, por supuesto, que acarrean una afectación que está resintiendo en este momento. Entonces, es completamente normal el estado de ánimo y la presencia que tiene ahorita Frida frente a los medios de comunicación con un tema tan delicado como ese. Y no está más, está sometida a un tratamiento psicológico y de apoyo emocional que tiene, esperemos, tengamos consecuencias positivas, ¿no? ¿Quería usted, en la lectura que hizo, presión preventiva para el señor Enrique, siendo el señor Enrique una persona de la tercera edad con enfermedades y demás, cómo podría aplicar esta situación? No es que yo la pida, es que el código la contempla, ¿sí? Y que el Ministerio Público la debe pedir. Primero debo aclarar eso. Yo no la pido, lo contempla el código y el Ministerio Público es quien lo solicita o no. No sé qué edad tenga el señor y será una circunstancia que en su momento deberá valorar el juez de control que tenga su consideración en esa circunstancia. Licenciado, en esta acción legal... ...entrevistas que son parte de las pruebas que ustedes proporcionarán a las autoridades para demostrar estos hechos. Sin embargo, el aspecto de, entiendo que es violencia familiar, abuso sexual. El señor Enrique, desde las múltiples veces que se le ha entrevistado, ha cuestionado, incluso hasta cierto punto, es dudativo de que ustedes pudieran comprobar en específicamente el delito de abuso sexual. ¿Cómo podría comprobarse, tomando en cuenta que pasó hace muchos años, que ha salido Luis Enrique Guzmán a explicar que la niña nunca estuvo sola con el abuelo, que siempre tuvo personas que la cuidadan y todo este tipo de cosas? Creo que es uno de los puntos más importantes. Primero te agrego que no solo ese abuso, sino también la corrupción de menores. Ah, no, claro. Sí, pero me refiero solamente a ese delito. Entiendo los otros dos delitos. Lo que él diga está en su derecho y quien determina si se acredita a los extremos del delito no es el Ministerio Público, no nosotros. Nosotros hacemos el conocimiento de hechos y la autoridad es la que determina si esos hechos que hicimos en su conocimiento son delito o no son delito. No somos nosotros. Nosotros le estamos diciendo a la autoridad que pasó estos hechos durante la vida, la infancia y la adolescencia de Frida y que si para ojos de la Fiscalía son constitucionales del delito, pues ellos actuarán en consecuencia. No somos nosotros y tampoco Frida los que determinan eso. Y si hay entrevistas que son parte de las pruebas que ustedes proporcionarán a las autoridades para demostrar estos hechos. Sin embargo, el aspecto de, entiendo que es violencia familiar, abuso sexual. El señor Enrique desde las múltiples veces que se le ha entrevistado ha cuestionado, incluso hasta cierto punto es dudativo de que ustedes pudieran comprobar en específicamente el delito de abuso sexual. ¿Cómo podría comprobarse, tomando en cuenta que pasó hace muchos años, que ha salido Luis Enrique Guzmán a explicar que la niña nunca estuvo sola con el abuelo, que siempre tuvo personas que la cuidaran y todo este tipo de cosa? Creo que es uno de los puntos más importantes. Primero te agrego que no solo ese abuso, sino también la corrupción de menores. Ah, no, claro. Sí, pero me refiero solamente a ese delito. Entiendo los otros dos delitos. Y lo que él diga está en su derecho y quien determina si se acredita en los extremos del delito no es el Ministerio Público, no nosotros. Nosotros hacemos el conocimiento de hechos y la autoridad es la que determina si esos hechos que hicimos en su conocimiento son delito o no son delito. No somos nosotros. Nosotros le estamos diciendo a la autoridad que pasó estos hechos durante la vida, la infancia y la adolescencia de Frida y que si para ojos de la Fiscalía son constituidos del delito, pues ellos actuarán en consecuencia. No somos nosotros y tampoco Frida los que determinan eso. Es decir, aquí se acusó directamente a Enrique Guzmán de abuso sexual. Entonces, al acusar a Alejandra Guzmán también por corrupción y de menores y a veces y todo, ¿es como cómplice? ¿La acusa como cómplice? No, no es una complicidad. ¿Alejandra Guzmán así cómo sería? Yo no lo entiendo. Para que lo entiendas tú y lo entienda el público, es una sola denuncia contra dos personas. ¿Por abuso sexual también? ¿También Alejandra Guzmán? Por tres delitos y te insisto, el Ministerio Público es quien determina si hay delito o no y quién lo cometió, no nosotros. ¿Y por qué incluyen a Alejandra Guzmán? Exacto. Esa es la pregunta. Alejandra Guzmán está relacionada con los delitos de violencia familiar y corrupción de menores. Con el abuso no hay una relación directa. Insisto, la fiscalía es la que lo determina, no nosotros. Claro. Y determinando esta parte, ¿entonces es una sola denuncia en contra de Enrique Guzmán y Alejandra Guzmán? Sí, por tres delitos. ¿Qué tan complicado es acreditar la posible existencia de tres delitos cuando ha pasado un considerable darse de tiempo, de mucho tiempo que se cometieron, supuestamente se cometieron ahora que se está presentando la denuncia? ¿Crees que por ahí puedan señalar los imputados, los señalados, que por qué no se hizo en su momento o qué circunstancias hay para que logren ustedes, en estos elementos que tienen, esos tres elementos que tienen, que logren ayudar? Nosotros estimamos que con los actos de investigación que tiene que llevar a cabo la fiscalía y con los datos que nosotros ya tenemos, las periciales, las imágenes, los videos, los testimonios, se podrá acreditar los extremos de los delitos. ¿No? ¿Entonces no crees que no importa el tiempo que pasó entre los delitos de ahora? No prescribe. No es una condición que a nosotros nos preocupa hoy en día y no sería aplicable, nosotros consideramos en este momento, la figura de la prescripción. ¿Cuál es el número de datos de testigos que tienen? Estudiantes tienen estudios que van a buscar a ver si hay elementos jurídicos para... Alejandro Guzmán, ¿Han puesto en contacto con Prida o alguien de la familia con Prida? No, que nosotros estamos. En cuanto al abuso sexual... El padrino de Prida, Sofía, dio una entrevista a nuestro programa en España, que es Miguel Blasco, y él se ofreció como testigo de muchas de las cosas que están imputando. ¿Usted le llamaría al señor Blasco? Eh, sí, lo correcto es que lo haga o la Fiscalía o eventualmente nosotros. Son los actos de investigación que les hemos dicho que se tienen que llevar. ¿Ya se puso en contacto con ustedes el señor Blasco? De manera hipotética, ¿sí podría pisar la cárcel Alejandra Guzmán y Enrique Guzmán? No es hipotético. Si se acreditan los delitos, desde luego existe esa posibilidad. Dos puntos. ¿Cuántos años, en la ley que dice con respecto a con cuántos años se castiga a las personas que han cometido estos delitos? Y por otro lado, si ya prescribió el delito de abuso sexual, soy reiterativa nada más por lo siguiente. Porque, por un lado, Mayer, el diputado, en su calidad de diputado, había informado que 30 años era la prescripción del delito de abuso sexual. Sin embargo, cuando después se le entrevistó al abogado del señor Enrique Guzmán, él dijo que ese delito ya había prescrito. ¿Qué nos puede decir? Que es la Fiscalía y el juez de control los que determinan eso. No nosotros, ni el abogado de ellos, ni nosotros, ni Mayer, lo determina el juez de control y previo a una determinación de la Fiscalía. Y respecto al código penal, ¿qué dice sobre la prescripción? Nosotros somos de la opinión.